El IMA ha dispuesto a continuar con los trabajos que empezó en el 2015 con la actuación de geomayas y vamos a colocar 400 mil. Con esto vamos a cubrir un millón de metros cuadrados de geomayas que vendrían a ser mallas de protección a todo lo largo de este franja costera que podríamos decir que va desde Chorrillos hasta San Miguel. De tal forma que podamos prevenir cualquier situación, cualquier incidente que se pueda producir. Hay zonas vulnerables en el sector que indudablemente se están trabajando.